Es un trápito. Sí, yo también. Bien. Bueno, ahora sí que hablamos del impuesto de actividades económicas. Bueno, hablaba en este momento, hace un momento, del diputado general, de que lo que van a presentar son beneficios para las empresas para generar empleo. Y yo le pregunto al diputado general si esta es una posición del Partido Popular, que es una posición de usted únicamente, o si le ha transmitido tarde al señor Maroto el tema del IAE, que es por lo que le pregunto. Lo que nos hemos enterado por los medios de comunicación, como decía en esta pregunta, pero ya ayer se aprobó en el Consejo de Diputados, luego parece que efectivamente está contestada nuestra primera pregunta. Sí que ha habido una comunicación entre el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava para cambiar la normativa sobre el impuesto de actividades económicas. Bueno, lo que le pregunto es algo muy claro. Una vez que en el Ayuntamiento, para 2015, había una subida del 40% del IAE, después reconocieron el error, por lo visto, después de tener un pacto y una votación en el Ayuntamiento, en un pleno, bueno, pues al final ha acabado la subida en un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco de un 5%. Entonces, lo que hace la Diputación, ya que conocemos cuál es la modificación que han planteado en el impuesto de actividades económicas, es que exista una ordenanza municipal que parece que puede existir y lo que más me llama la atención es que exista una causa suficiente para hacerlo en el año 2015. Por eso, le pregunto, ¿considera adecuado el Diputado General la subordinación de la normativa foral para dar cobertura a los problemas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? Porque en este caso es una norma foral, una modificación para solucionar un problema de un alcalde. ¿Entiende normal que el Diputado General, que la normativa tributaria tenga que modificarse a gusto de determinados intereses particulares? Y si es así, dúganos por qué.